Sale pues de las cámaras de compa Paco, Mixed by Manny en el audio Así suenan los platos de videos, échale con pa' Juan Un gallito me voy forjando y aún recuerdo esos momentos que no quebraba ni un plato Ahora las cosas han cambiado, ya no soy ese morrillo que caminaba en el barrio Ahora me gusta atizar, disfrutar porque la vida se nos va a monos a festejar Con botellas de champán Mucha gente me critica por la forma en que me visto y por el carro que me cargó Dicen en que andar achambeando por la forma en que me muevo y la gente que está a mi lado Ahora saben bien quién soy, en su frente ya claro quedó No digo mentira, Dios, escuchen claro este corridón Falsos amigos se me arriman de amontón Lomas me miran arriba del mustanzón Pero cuando andaba descalzo y perreándola ninguno se acercó Al lado de mí siempre anda un buen compañero Que es el que ha estado conmigo desde abajo El negocio poco a poquito va creciendo Pura ropa, bucho, fendi, usamos También por Don Luis Vítor Y me gusta andar arriba en el jipón o el canam Tranquilón Pa' que sepan cómo me la paso yo Me la llevo en California junto con todos los plebes del equipo que forja En un vuelo comercial me voy directo hacia Europa Ya conozco varios lados Cuando yo juego fútbol Varios goles a los contrameto y los plebes Siempre en acción Me despido forjándome un John Bull Boys Yo sigo siendo el morro que juega fútbol No más que ahora me miran el cigarrón Soy respetuoso y me respetan No tolero las envidias ni traición No tolero las envidias ni traición